Había furor por los hinchas argentinos para estar en el Mundial de 2014. En la preventa de entradas se solicitaron 266.000 tickets. ¿Sabes cuánto le dio la FIFA a la Argentina? No llegan a 4.500. Bueno, hay cosas que son inentendibles. Evidentemente acá el sistema, quien lo arma, alguien decide, hay una mano negra. Porque la mano negra viene por cuestiones que son lógicas. ¿Cómo va a estar dentro del ranking de los que más se les dieron entradas? Canadá, que ni clasificó su selección, no tiene cultura por el fútbol. Bueno, hay muchos, vamos a repasarlos, los que están en el top 10. Primero está Estados Unidos, le dieron 66.000 entradas, sacando a Brasil, obviamente, que es el que más candidato tiene. Después, Gran Bretaña, 22.000. Alemania, 18.000. Australia, 15.000. Canadá, 13.000. Francia, 11.000. Colombia, también 11.000. Suiza, 8.000. Japón, 5.000. Y Argentina, el número justo es 4.493 entradas. ¿Hay una justificación al motivo de por qué se reparte así? Ninguna justificación. Son los pedidos, nada más. Pero el random del sistema tiró esto. Ahora, analizarlo de un costado futbolístico, de pasión, de historia, y evidentemente no se somete a ningún análisis. Por supuesto que no. Pero digo, ¿tendrá que ver con lo que gasta un turista de esos países y lo que gasta un turista de Argentina? Todo puede ser. Todo puede ser. Lo cierto es que muchos hinchas argentinos están esperando. Bueno, se va a abrir otra etapa para comprar ticket, que va a ser el 8 de diciembre, cuando ya se haya realizado el sorteo. Estén las sedes, estén los partidos. Ahí se va a abrir otra tanda más de venta de entradas. Esperemos que los argentinos puedan estar, los que tengan la posibilidad, porque Brasil para este Mundial, si ahora está caro, imagínese lo que va a ser para el Mundial. Los precios de los paquetes, hablamos de cifras siderales, pero muchos van a querer ir y volver para los partidos puntualmente, pero sin entradas se les va a hacer un poquito difícil.